Ya que hablamos de ayuda, está por aquí el representante de la Junta de Vecinales. Vamos a conversar también con el ingeniero Miguel Chávez. Miguel, como siempre tú, dando también el punto exacto para el apoyo en cada uno de los sectores. En esta oportunidad te tocaba apoyar aquí en el sector Ochentapacha. Sí, primeramente, darle un saludo cordial a todos los vecinos de este sector y también a toda la población de Cajamarca. Y efectivamente, estimado Marco, gracias por la oportunidad que nos vino también para dar a conocer a la población que venimos trabajando coordinadamente, articulado, mancomunadamente también con los demás sectores, en este caso con el sector de Ochentapacha. Estamos recuperando el parque que hace mucho tiempo que estaba descuidado, estaba abandonado. Entonces, acá estamos en coordinación con la municipalidad y también con los señores del INPE. También venimos trabajando. Una jornada muy intensa que iniciamos desde las 8 de la mañana hasta ya unos cuantos minutos más también terminamos el trabajo y estamos muy contentos de haber contribuido con este pequeño, digamos, granito de arena con la mano de obra. Esta es una de las campañas que tú venías anunciando hace algunos días atrás, el convenio que se ha firmado con el INPE y hoy ya prácticamente se inicia aquí en este popular sector de Ochentapacha. Sí, eso lo anunciábamos, esto hace muchos días atrás también, esto en varias entrevistas. Estamos realizando este primer trabajo mancomunado con los señores del INPE. Justamente es el que queremos. Posteriormente estaremos en otro sector donde se requiera, donde podamos coordinar y así hacer el trabajo mancomunado, el trabajo unido, porque como dice el dicho, pues dividido, nada, somos unidos y lo podemos lograr muchas cosas. Y este es uno de los símbolos, digamos, que estamos dando a conocer de que sí se puede trabajar coordinadamente y mancomunadamente. Para esta actividad, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, ¿de qué manera los está apoyando, Miguel? Bueno, sí, está apoyando con personal también, con personal y también con las especies ornamentales, también vale decir las plantas, que han proporcionado, ¿no? Sí, también estamos trabajando con ellos y efectivamente estamos muy contentos también de que haya ese apoyo también por parte de la Municipalidad, porque son ellos la entidad competente para que hagan este tipo de trabajo, pero nos estamos también sumando, o ellos también están sumándose al trabajo que estamos realizando por el bien de Cajamarca. Hoy se inicia entonces algo, como decíamos, se venía anunciando. ¿De aquí cuál será el próximo, la próxima campaña que hagan con los amigos del INPE? Sí, hemos coordinado con el presidente de Urubamba, con el presidente Abel Chilón, en la cual también ya esto nos manifestaba que también queremos también la presencia de estar ahí en su sector, juntos con ellos también y con otros sectores también, para hacer el trabajo de limpieza y cunetas, nos indicaba, y también el tema de saneado también, para poder esto evitar, para estas lluvias intensas que se están dando, ¿no? Se produzcan algunos riesgos, digamos, a la salud y también de repente algunos desbordes también, ¿no? Miguel, quiere decir que los trabajos van a ser diversos, no solamente de una índole, sino de mantenimiento, de repente desclomatación, muchos trabajos que existen en cada sector. Sí, sí, diferentes trabajos, desde repente también, quizás hacer mantenimiento de algunas calles también, como por ejemplo hacer algunas cunetas, algunas calles que faltan, que no están pavimentadas, recuperación de los parques, lo que es el desaraneado también, y infinidad de cosas que podamos hacer, ¿no?, los trabajos. Eso no solamente está buscado en los parques, queremos iniciar con los parques, porque consideramos que en Cajamarca faltan muchos parques donde los niños puedan salir a recrearse después de mucho tiempo de la pandemia, que nos ha tenido encerrados, confinados, ¿no? Entonces consideramos que es momento oportuno, ¿para qué? Para reactivar también el tema de la salida de los niños, para que puedan también tener una vida mejor, un aire fresco. Entonces, en ese sentido, estamos recuperando primeramente esto, pero los trabajos son diversos, ¿no?, no solamente este tipo de trabajo, ¿no? Como representante de la Junta de Vecinales, ¿cuál es tu llamado o algún mensaje quizá para la población del distrito de Cajamarca? Bueno, primeramente, hacer un llamado a todos los 24 presidentes de la Junta de Vecinales, señores presidentes, tenemos que unirnos para hacer un solo trabajo, una sola fuerza. Unidos lo vamos a poder, lo vamos a lograr todo, pero si vamos a trabajar divididos o independientemente, no vamos a lograr el ansiado desarrollo, ¿no? Entonces, primero, hacer un llamado a todos los presidentes para que sean ellos quienes también nos podamos coordinar y podamos hacer este tipo de trabajo. Y a la población también, los vecinos también tienen que ser partícipes también de estos trabajos, no tienen que ser ajenos. Muchas veces dicen, pero la municipalidad debe hacerlo todo, pero nosotros también debemos dar la iniciativa para que sea a través de la iniciativa, sea el gobierno local, quienes también tengan que intervenir, tengan que participar, ¿no? Entonces, hacer un llamado a los vecinos y decirle también a Cajamarca que estamos trabajando como presidentes de la Junta de Vecinales, arduamente, aunque quizás nuestro trabajo no tanto se vea reflejado, pero estamos trabajando en todos los sectores por el bien de Cajamarca. Muchas gracias, Miguel. Suerte. Gracias. Gracias.